lo que pasó ahorita no volverá a pasar de aquí en ocho años así que lo grabé pensé que tus amigos están en el estrobolló el enemigo ha sido encargado el enemigo ha sido escogido Esto se llega a la pointa. Cuidado, Little Lord. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Una ally just threw that pad! ¡I have felt a little pain for the sentries! Just yell help if you need help, okay? You can get out of this. Put your hand in fire. Put your hand in fire. What the hell is that Hércules? What the hell is that Hércules? Tell me more, I'm taking a lot of damage. How? Tell me more, I'm taking a lot of damage. It's true. What the hell is that Hércules? No, 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 no. You rock! Your left tower is under attack. The enemy has been slain. 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 I'm putting all my bets on that guy. The enemy has been slain. The enemy has been slain. The enemy has been slain. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Está en camino! ¡No, no, no! ¡Biscuit! Me da risa lo bíblica que hacen las canciones, las roletas ahora. ¡Bad guay job! ¡Adiós! ¡I think your friends are on the struggle, boss! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!